En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Los misterios dolorosos para la conversión. Para prepararse a rezar estos misterios, primero debe hacer un acto de alabanza y reparación. Que el nombre sacratísimo, digno de toda adoración, incomprensible e inefable de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Ahora, pongamos en nuestra mente la santa faz de Jesús. Oremos. Oremos por la iglesia de Cristo en la tierra, la santa iglesia católica, apostólica y romana. Oremos por todos los pastores de la iglesia, para que puedan conducir a sus rebaños a los brazos del Padre. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Contemplemos a nuestro Santísimo Señor, arrodillado en el huerto de Getsemaní. Y veamos sus santos poros abiertos tras derramar su preciosa sangre. Oremos. Oh, blessed Jesus, oh Santísimo Jesús, I invoke you through your holy wounds. Te invoco por mediación de tus santas llagas. And I place inside each of the open pores of your sacred sorrow and agony. Pongo en cada uno de tus poros abiertos, durante tu santo dolor y agonía, A todos los que están en los medios de comunicación, especialmente a aquellos que crean y deciden lo que nosotros y nuestros hijos vemos, escuchamos y leemos. Pido especialmente por quienes activamente promueven la pornografía, la perversión, la inmoralidad y lo oculto. En películas, en internet, en magazines, pero más importante, en televisión. En películas, internet, revistas, periódicos, radio y sobre todo en televisión. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Lord Jesus, I bind in your holy name all evil from corrupting any further these people. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. And invoke your divine justice and your divine mercy upon them. Amén. E invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. After contemplating our blessed Lord, hanging by chains from the column of flagelation, Contemplemos a nuestro Santísimo Señor encadenado a la columna de la flagelación. His sacred flesh ripped and gouged, we pray. Y veamos su santa carne abierta y desgarrada. Oremos. Oh, blessed Jesus. Oh, Santísimo Jesús. I invoke you through your holy wounds. Te invoco por mediación de tus santas llagas. And I place inside each of the deepest gaping wounds on your most holy back. Pongo dentro de cada una de las heridas más abiertas y profundas en tu Santísima Espalda, Que dejaron al descubierto tus santos huesos. A todos los líderes del mundo que se encuentran en el gobierno y la política, especialmente aquellos que buscan coartar la libertad. I pray through your most precious blood and with it, seal into these holy wounds each of these people. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Lord Jesus, I bind in your holy name all evil from corrupting any further these people. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas. And invoke your divine justice and your divine mercy upon them. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Contemplemos a nuestro santísimo Señor, empapado en su sacratísima sangre, desgarrado y magullado por los golpes, sin apenas poder respirar. They buffet him, and drive deep into his sacred skull, the crown of mockery, we pray. Y veamos como es azotado, y como le encajan la corona de la burla, perforando profundamente su sagrada cabeza. Oremos. Oh blessed Jesus, Oh santísimo Jesús, I invoke you through your holy wounds, te invoco por mediación de tus santas llagas, and I place inside each of these ineffable, searing, mortal wounds, caused by these dagger-like thorns of marine junk. Pongo dentro de estas ineffables y punzantes heridas mortales, causadas por esas espinas como dagas. All those in finance and commerce. A todos los que se encuentran en el medio de las finanzas y el comercio. All those who have sold or will sell their eternal souls for greed, for power. Especialmente a aquellos que han vendido o venderán sus almas eternas, por avaricia o por su ambición de poder. I pray through your most precious blood, and with it, seal into these holy wounds each of these people. Oro por mediación de tu preciosísima sangre, y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Señor Jesús, en tu santo nombre, ato todo mal que pueda corromper a dichas personas, e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga la cruz. After contemplating our blessed Lord, fallen for the third time, contemplemos a nuestro Santísimo Señor, caído por tercera vez, His holy feet, so badly tortured, sus santos pies, terriblemente deformados, His blessed legs, so torn, sus santas piernas desgarradas, His beloved knees, so damaged, Sus amadas rodillas destrozadas, His most holy hands, arms and elbows, so bruised, battered, and wracked by throbbing pain. Sus santísimas manos, brazos, y codos tan magullados, golpeados, y atormentados por atroces dolores. But most of all, dear Jesus, sobre todo, amado Jesús, we remember the wound on your sacred shoulder, on which you bore your beloved cross. Recordamos la herida de tu sagrado hombro, sobre el cual cargaste tu amada cruz. This wound which so caused your sacred flesh and bones anguish, a misery greater than any other holy wound. Esa herida que causó en tu santa carne y huesos una mayor angustia y dolor que cualquier otra santa herida. Your flesh so torn, your bones laid bare. We pray. Tu carne tan desgarrada dejó tus huesos al descubierto. Oremos. Oh, blessed Jesus. Oh, santísimo Jesús. I invoke you through your holy wounds. Te invoco por mediación de tus santas llagas. And I place deep inside the salvific torments all those who have authority over others. Pongo en lo más hondo de esos tormentos salvificos a todos los que tienen autoridad sobre otros. From the simplest authority to those who hold the lives and fate of others in their hands. Desde la más simple autoridad hasta la de aquellos que tienen en sus manos la vida y el destino de los demás. I pray through your most precious blood and with it seal into these holy wounds each of these people. Oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas. Lord Jesus I bind in your holy name all evil from corrupting any further these people. Señor Jesús en tu santo nombre ato todo mal que pueda corromper a dichas personas and invoke your divine justice and your divine mercy upon them. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente las más necesitadas de tu misericordia Quinto misterio doloroso la crucifixión y muerte de nuestro Señor After contemplating our blessed Lord nailed to his cross Contemplemos a nuestro Santísimo Señor clavado en la cruz suffering and excruciating and horrific death sufriendo una muerte dolorosísima y atroz his every tormented thought centered on us our redemption and salvation en medio de sus tormentos su pensamiento siempre estuvo fijo en nosotros en nuestra redención y salvación finally giving us into the care of his mother we pray entregándonos finalmente al cuidado de su madre Oremos Oh blessed Jesus Oh Santísimo Jesús Te invoco por mediación de tus santas llagas Pongo en lo más profundo de cada una de las llagas que sufriste en la crucifixión Las de tus amadas manos tus santos pies y la venerable llaga de tu sagrado costado a todas las familias especialmente a aquellas dentro de esta ciudad cuyos padres se han divorciado o están por hacerlo asimismo a todos aquellos que han cometido el abominable pecado del aborto o que están pensando en cometer este u otros actos de violencia y a todos aquellos que están atrapados en la perversión y el adulterio Pongo también dentro de estas santas llagas sangrientas y martirizantes a todos los hijos de esas personas y familias para preservarlos de la mancha por tales pecados y para conservarlos bajo la protección de la sagrada familia libres de los deseos de la carne y de todo apego a las cosas de este mundo oro por mediación de tu preciosísima sangre y te pido que con ella queden selladas dentro de tus santas llagas cada una de esas personas Señor Jesús en tu santo nombre ato todo mal que pueda corromper a dichas personas e invoco tu divina justicia y tu divina misericordia para con ellos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímelo Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha concedido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén San José ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros Jesús María y José los amo salven almas Jesús María y José los amo salven almas Jesús María y José los amo salven almas ahora rezamos un Padre Nuestro por el Santo Padre Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Desde el principio imagen tuya nos creaste pero el pecado separó a la humanidad contra la vida hemos ido con la muerte guerra y violencia destruyó toda bondad por el amor de Dios en todo el mundo es la visión de liberar toda la tierra consagrate a mi corazón y el de mi madre dice Jesús para encontrar la paz eterna consagrame madre querida a tu familia a San José el protector de los hogares la sociedad y los gobiernos de este mundo se doblarán ante tu amor y en todos y en todos orar por el amor de Dios en todo el mundo es la visión de liberar toda la tierra consagrate a mi corazón y el de mi madre dice Jesús para encontrar la paz eterna mi guadalupe corazón mi morenita mi niña linda en tu manto y el amor y descubrí la gran misión de consagrarme a eso Cristo y a tu amor con devoción por el amor de Dios en todo el mundo es la visión de liberar toda la tierra consagrate a mi corazón mi corazón y el de mi madre dice Jesús para encontrar la paz eterna oh madre buena son tus ojos mi guadalupe la nueva luz que nos convierte a la misión a la misión de preparar todo el camino a Jesucristo que pronto viene a redimir nuestra nación por el amor de Dios en todo el mundo es la misión de liberar toda la tierra consagrate a mi corazón y el de mi amor y el de mi madre dice Jesús para encontrar la paz eterna por el amor de Dios en todo el mundo es la misión es la misión de liberar toda la tierra consagrate a mi corazón y el de mi madre dice Jesús para encontrar la paz eterna y el de miảY lo rage y el de en el mundo le drdweek la paz